Ah bueno, se pusieron de moda mis clases, de convocatoria. Yo quiero decir algo, un comentario nomás. Que cosas estos salvajes, ¿no? Ahora hasta programitas nos meten. Ay, chicos, yo igual coincido totalmente, pero a mi me gustaría destacar la actuación de una flaquita que estaba ahí, haciendo de hija que me encantó, ¿no? Bueno, aparte, viste, que le decía algo... Ya sé, ya sé cuándo decís, pero no, no, me pareció... La de al lado, la que es un poco más... La otra chica, esa me pareció genial, esa es una gran actriz. De verdad. ¿Empezamos con la clase? Dale, sí, sí, a ver, quiero hablar de lo que vieron recién, ¿qué les pareció el corte? Eh, a mí me hizo reír. O sea, sí, no analicé mucho el contenido, pero a simple vista me hizo reír. ¿Eh? Sí, ¿tu nombre? Anelay. A mí me impresionó, no me dio risa. Como que se parecía mucho a nosotros. Ay, ¿cómo es tu nombre, Gachelet? Cállate, cállate porque decís cualquier cosa. Mar, por favor, quiero escucharla. A ver... ¿Por qué decís que se parecían a nosotros? Bueno, no, no es que se parecían, pero fue como una parodia de nuestro estilo de vida, ¿no? Sí, o sea que te sentiste identificada de alguna manera. ¿Alguien más se sintió identificado con la familia Muro? Ay, mirá, la verdad que somos felices, viste, no es que somos ignorantes, para nada. El Muro lo tenemos, ¿no? En eso sí somos parecidos. Sí, bueno, es un muro lindo, bien pintado. No sé, ¿a alguien le gustaría que no esté ese muro? ¿A mí? Sí, Joel. Es que no entiendo para qué está el muro. Tal cual. ¿Por qué no podemos salir cuando queremos de la urbe? ¿Cómo? ¿Y cómo por qué? Porque afuera es peligroso. Ay, re peligroso. Horriblemente peligroso. ¿Y qué están hablando? Cállense todos, se van a decir estupideces horrendos. A ver, ¿alguien más cree que el muro no debería estar? Ah, bueno, estamos rodeados de subversivos, ¿eh? Bajá un poquito, pues muy obvio, me temen bien. Estás tan bárbaro. Bueno, ya que estamos, hablemos del muro. Dale. Vale, sí, está buena tu opinión, está muy del tema. A ver, voy a decir algo, voy a decir algo, ¿ok? El muro. A ver, chicos, el muro es lo más, ¿entienden? Es como esa joguita, ¿vieron del VIP? Que nos separa. Porque uno no se puede mezclar con todo, yo no. Es como, no puede. No, yo no totalmente de acuerdo. Con eso es el muro. Yo preferiría poder estar libre por todos lados y andar por todos lados. Eso. Pero además, dígame, ¿quién es el que decide quién está de un lado y quién está del otro? Me parece injusto a mí. Ay, chicos, por favor, no pasen. ¿Ustedes sienten acaso que hay un muro? No, es gigante la burba. Yo me siento como un papelito en un ventilador. Enjaulada. Yo nunca salí de acá, no sé. Me gustaría salir, pisar pasto más largo. Acá hay dos céspedes. Sí, mantenés razón. Es verdad eso. Bueno, ¿verdad es jugar gol? No seas tache, qué sé yo. Es verdad, flaco. ¿Para qué querés pasto largo? Tienes razón. Qué increíble el poder de la ficción, ¿eh? Dos minutos, dos minutos nada más. Evidentemente, la única que acá se puede ocupar de las cosas. Soy yo. Ya somos grandes, no necesitamos ese muro. Tal cual, tal cual. No, no somos bebés como para que nos tengan en un corralito. Y bueno, ¿cuál es el problema? ¿Pidamos que tienen el muro o no? ¡Que tienen el muro! ¡Que tienen el muro! ¡Que tienen el muro! ¡Que tienen el muro! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hace para el gimnasio Tu voz que tiene Es muy lindo Igual yo te digo Me tienen esos ojos Los dientitos Los que tiene Yo le he hecho Chicas de qué hablan Ah estamos hablando Del chico este Que salió sin máscara En el video Que es tipo ¡Hot! Le damos todo Un ejemplar masculino Yo la verdad Me encuentro con un salvaje así Y no respondo ¡Ay! Te lo encontré a llamar Y avisar No se ha mal ¡Muchita por favor! ¡Que es el cheque rosa! ¡Los esquichón! ¡Tokio! Claro no Porque entonces fue más Más tradicional ¿Viste? No es cero cerrada Si no ¡Para! ¡Para! ¡Si puede estar loco! ¡Para!